¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! en la compa, pero bueno, le pego, despego y le bajo el eco, luego, luego le gano negro. Sabes como rapeo, así como no entienden mis versos, sino rapeo en hebreo. Yo sé que el du-rak no me hace bif-ti-sen, tú a mí no me duras, pero me hace ver, ver bien. Este raperito torpe no me va a ganar, porque si se trata de estilo le muestro rapé. Tiempo sin competir y sin batallar, sé que tienes talla para en esto actuar, pero eres mi ídolo y te lo debo de demostrar, porque antes de batallas de frío te solía halagar. Tú me solías halagar, te lo debo agradecer, y eso créeme que siempre he estado muy bien, pero dentro del combate te tengo que decir que tú nunca te equivocaste, halagaste al bueno, elegiste al correcto, al que sí le pega bien y puede ganarle a Ineptos. Eso es cierto, pero yo no lo demuestro, el ego no me deja verlo. El ego no te deja verlo, y el fuego yo voy a encenderlo, la planta que me fumo solamente me convence a mi mente para ser mejor persona y siempre hacerlo. No vas a ganarme dentro del beat, yo sé que eres bueno pero te gano en el free, llevas tanto tiempo compitiendo pero para tu mala solución.